Si te quedas en tu casa, no te vas a contagiar Y a los que viven contigo, tú vas a cuidar Si te quedas en tu casa En sus casas y con su formación Y con su desarrollo individual Como instrumentistas y como músicos de nuestra banda En el día de hoy, quiero mostrarles Parte del trabajo que realizan nuestros muchachos en casa Parte de su responsabilidad Semana a semana es enviar videos Donde ejecutan técnica Y repertorio de la banda Parte de la técnica que ellos estudian Son las escalas mayores Hoy les vengo a mostrar como es una de las formas En las que ellos ejecutan O estudian sus escalas mayores Vamos a trabajar con la escala de re mayor Si te quedas en tu casa No te vas a contagiar Y a los que viven contigo Tú vas a cuidar Es bueno que ustedes usen como recurso El metrónomo Es una ayuda importante Para trabajar la métrica correctamente Si te quedas en tu casa No te vas a contagiar Y a los que viven contigo Tú vas a cuidar Ya tenemos la escala Ahora el arpegio de re mayor Ahora quiero invitarlos a todos A que sigan A nuestra votación En nuestro canal de YouTube Les voy a dejar un correo acá abajo Donde pueden solicitar Porque están interesados De este material De estas escalas Se las podemos enviar en PDF Los invito a que se queden en casa A que se laven bien las manos Y a que protegen a los suyos Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo Tómate un respiro